Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quería hablar un poco sobre los test data builders. Digamos que algo que he comenzado a hacer como test automation es empezar a revisar las pruebas unitarias de los desarrolladores con el fin claramente de entender qué están probando ellos a nivel unitario con el fin de evitar escribir los mismos test en pruebas posteriores. Es decir, en escenarios posteriores como pruebas de integración o pruebas API o end-to-end, esto también nos da una tranquilidad de decir, bueno, con pruebas unitarias estamos cubriendo ciertos escenarios y a nivel de integración puedo escribir esos otros que no cubren las pruebas unitarias y no tener tanta redundancia a probar lo mismo siempre y olvidar probar lo que realmente importa. Entonces, básicamente, digamos que también algo que observé al momento de revisar el código que habían escrito los desarrolladores para prueba para las pruebas unitarias me di cuenta de que de alguna manera no estaban usando las mejores prácticas o el código que se escribía no era lo bastante disiente y no usaban patrones que podrían favorecer esa escritura. Por ejemplo, un patrón que siempre trato de usar bastante y que creo que a pesar de que tienes que escribir un poco más de código hace que el código sea más legible y es el patrón builder. Entonces, nada, estaba mirando un poco, les comento, estaba mirando un poco el código y cuando armaban, por ejemplo, el request para probar un servicio tenían un string con ciertos datos, digamos, si viene tal dato nulo o viene vacío, era un string y ese string lo armaban de esa manera y estaba ahí directamente. Entonces, básicamente, yo dije, bueno, crear un patrón que permita de alguna manera especificar los datos y permita construir esos objetos de una manera que sea más fácil de leer, entender y modificar. Y me encontré con el data builder. Entonces, básicamente, el data builder nos permite especificar parte de los objetos que necesitan variar. Es decir, de por sí, un test se ve ligado o responde con base a los datos que yo le envíe. Si envío un dato nulo, si envío un dato vacío, así mismo yo espero una respuesta del servicio. Así mismo el servicio se va a comportar con base a lo que yo envíe. Entonces, sí o sí, el test depende de los datos, de cómo los armemos. Y entre mejor armemos los datos, mejor armemos las condiciones de prueba, mejor resultado vamos a obtener. Entonces, como les decía, en el test data builder lo que podemos hacer es especificar valores por defecto y tener como un creador de valores por defecto y solamente modificar aquellos datos que necesiten variar. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar un poco que también existen otros patrones como, por ejemplo, el object mother. o model object, algo así. Y básicamente es como templates. Yo tengo, voy a poner aquí un ejemplo, no sé. Es que no recuerdo el nombre. Si es, no, voy a colocar builders, models, builder objects. Básicamente, ese patrón lo que hace es que yo, por ejemplo, si necesito un dato específico de algo, por ejemplo, aquí public object. Entonces, por cada condición de lo que yo quiero obtener, tengo que crear un método estático. Básicamente es una factoría. ¿Sí? Es una factoría de condiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un usuario que sea, digamos que estoy probando un sistema de roles. Entonces, quiero probar cuando el usuario user admin without password. Entonces, acá yo estoy armando un objeto que tiene las condiciones de un usuario admin. Entonces, no sé, new, un objeto con una estructura específica y lo armo acá. ¿Sí? Después, no. Ahora quiero que sea un usuario admin, pero con la clave nula. ¿Sí? Entonces, comienzo a escribir y a escribir. Digamos que es un buen enfoque, pero si se dan cuenta, si alguna condición varía, tengo que escribir un nuevo método en el factory. Entonces, eso tiende a crecer y a volverse muy grande. Claramente yo podría buscar algunas estrategias como crear clases por cada una de las condiciones o agruparlas de alguna manera. Yo creo que siempre el código, no necesariamente uno tiene que ser un... como un gurú de conocerse todos los patrones de diseño, sino que a veces considero que es cuestión de organización, de cómo te organizas las cosas. Cuando escribes un libro, cuando escribes algo, si lo organizas de tal manera que sea elegible, para mí eso es suficiente. Pero cuando ya comienzas a tener, a agrupar cosas y a crearlas en un solo lado que se vuelve difícil de leer, de mantener, ahí es donde se pierde como tal o surge el problema. Entonces, por eso les digo que no... para mí no es ni siquiera necesario ser tan hábil en... como en programación. Bueno, claramente sirve mucho, pero creo que la organización es más importante. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a construir... Lo primero que vamos a construir es un modelo del objeto que vamos a armar para nuestros test. La idea es cómo construir estos objetos con diferentes variaciones y solamente modificar los valores que nos importan dentro del test. ¿Listo? Entonces, tengo un proyecto Gradle acá, importante dentro de mis dependientes de objetos Java, convertirlos a un JSON y podamos ver cómo se crea el objeto y si realmente se está creando como esperamos. La idea es... Vamos a simular que estamos creando un objeto JSON para enviarlo a un servicio, para consumir un servicio específico. ¿Listo? Entonces, voy acá, me voy a crear un package nuevo que se llama acá Builders. Y acá uno que sostenga el modelo. ¿Listo? Ahora vamos a crear nuestro Builder, perdón, nuestro modelo primero y básicamente vamos a crear acá un User. Vamos a crear las propiedades. Vamos a poner una anotación acá. de Jetson que básicamente si el dato viene nulo básicamente no lo incluya dentro de nuestra petición o las que armamos. Si lo pasamos nulo simplemente no lo va no lo va a enviar. ¿Listo? Y eso lo hacemos a nivel de clases. Entonces ya con esto aseguramos eso. ¿Listo? Ahora bien, ustedes podrían usarlo o cualquier otra cosa. Yo lo voy a hacer normalito acá. y vamos a generar los set también. Bueno, ahora es que ya está haciendo cierto. Un segundo. tenemos nuestras propiedades de nuestro modelo. ¿Listo? Ahora vamos a crear otra clase que nos permita construir este modelo con las diferentes especificaciones. Entonces vamos a crear acá un user builder. Acá lo importante es que vamos a devolver es como tal el builder. ¿Sí? ¿Para qué? Para construir un objeto por default y al devolver el builder podemos seguir manipulando ese objeto para cambiar sus propiedades. Esa es como la clave de este patrón. Entonces vamos a crear como la idea es poder cargar el objeto con valores por defecto y después simplemente modificar lo que necesitamos podemos crear como tal variables por defecto. Aquí voy a poner algo como matrix local name seanio vamos a definir un password por defecto y el role que sea un role default listo ahora voy a crear acá una variable que contenga mi usuario que es el objeto que finalmente va a devolver entonces voy a colocar acá un objeto privado de model user y finalmente voy a poner mi constructor la idea es que solamente se puede acceder a la construcción del objeto a través de un método estático como si fuera una factory entonces lo pongo estático y aquí lo que voy a hacer es que va a retornar una estancia del mismo no sé si han visto en mis videos tengo también una parte donde explico cómo es el patrón builder perdón aquí tengo que inicializar así bueno eso tengo que hacer ese número estático acá digo user igual a new user listo aquí simplemente simplemente que lo que vamos a hacer es que vamos a retornar vamos a crear una instancia de este usuario pero vamos a acá ok listo y acá se vamos a crear como es un estático claramente lo debemos dejar público para poderlo acceder y va a ser como user builder a user entonces vamos a regresar a un usuario entonces acá básicamente el método de entrada para crear un objeto de tipo user builder va a ser el método estático a user que finalmente va a crear una nueva instancia del user builder por lo tanto va a llamar al constructor y vamos a tener una instancia de este objeto user listo por lo tanto una vez tengamos eso podemos comenzar a agregarle propiedades entonces acá vamos a colocar eh 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 que sería como user builder recuerda que para hacer este tema de chaining de concatenación de una fluent API eh vamos a devolver la misma instancia de ese desobjeto listo y aquí finalmente volvemos al mismo perdón lo que les decía es al principio eh digamos que puede ser un poco eh como escribir más código el que se debe hacer pero a veces yo creo que es bueno sacrificar un poco la escritura de código de hacer un poquito más de trabajo y dejar como algo que sea después más adelante fácil de extender de modificar y más que eso es que se pueda leer siempre siempre estoy a favor de que el código sea como un libro como que tú lo abres y y sea fácil entender que lo que sucede es solamente leyéndolo que se pueda leer como si fuera un libro entonces eso es lo que siempre debemos apostar eh aquí vamos a meter otro estático de with password listo y aquí digamos que podríamos no sé especificar algunos métodos como algo como por ejemplo with anti password ¿sí? ya no pasar nada sino que comenzamos a crear un DSL ahí ya cada uno dirá si le aportaba algo o no entonces aquí uno puede decir with anti password with null ¿sí? o sea null es que nos envía el campo y y enti es que sí se envía el campo pero el campo viaja con un valor vacío entonces es como la diferencia ahí ¿listo? podrían también crear como otra cosa que fuera ya usando lo que ya existe podemos crear un método como default que nos arme todo el objeto es un modo entender que algo que nos construye el objeto con valores default y ya después comenzar a cambiar lo que queramos que es lo que nos ofrece este método entonces vamos a crear aquí un método bat que nos devuelva como tal un objeto ya armado entonces llamamos este método que ya que es parte de nuestra utilidad que básicamente devuelve una instancia del mismo lo vamos a llamar y vamos a llamar todos los métodos que tenemos entonces vamos a decir que el password vamos a dejarlo default password no me acuerdo como le puse es password password with role role with name y finalmente la idea es poder devolver una instancia al usuario del user que es el objeto que nos interesa armar a través de esta interfaz entonces sería user damos el método build creamos un método build que finalmente lo único que va a hacer es retornar al objeto que ya hemos armado que es user y aquí podríamos de alguna manera también tener otro método digamos algo que ya nos devuelve un admin entonces sería in admin role entonces podríamos llamar el bat directamente que creamos acá bat que se está acá abajo with role admin listo aquí lo importante es que si se dan cuenta siempre estamos devolviendo el builder el user builder y con esto más adelante en nuestros test lo que podemos hacer es llamar como los default y finalmente modificar el valor que queramos entonces esto sirve mucho cuando hay mucha variación de data y queremos probar muchos caminos pero más que eso como les digo es que podamos escribir un código que se pueda leer y que sea fácilmente y no usar por ejemplo yo les muestro como más o menos luce un código que estaba revisando para crear una clase de test crearme aquí un un before yo les muestro el yo lo es simplemente para poder imprimir lo que como la transformación del objeto a json entonces por eso estoy inicializando acá esta instancia ¿listo? simplemente es eso aquí voy a usar la anotación test de testng y por ejemplo yo podría hacer algo como build object with default values tenemos aquí mi test simplemente va a llamar el nos interesa solamente tener un objeto ya armado con los valores por defecto así que vamos a hacer el llamado del método de user perdón aquí simplemente si quisiéramos ya punto build y ya tenemos un objeto armado podemos aquí hacer un system of print vamos a usar esta utilidad jenmapper punto write y aquí vamos botar la sección listo te vamos a correr eso un momentico bueno déjame revisar un momento acá ah perdón es aquí la user no tiene no tiene no tiene ningún valor ahí entonces es eso entonces digamos que el bat se puede usar podemos tener un default para que quede un poco más disiente digamos aquí no dice muchas cosas pero el bat es como den un objeto por default o sea podemos hacer un default ahora les muestro cuál es la idea del bat yo quiero un objeto por default digamos with no sé admin role recuerden que yo tengo un método que me hace eso allá pero igual entonces ya tengo un objeto aquí por defecto entonces yo le digo bat with role y yo puedo cambiar acá el valor de ese objeto por default hacer el build y podemos ver que ese objeto ya construye es un un usuario normal pero con el rol admin ¿sí? entonces acá podemos ver que el rol es admin o podremos usar ya la utilidad que teníamos que viene con el objeto o sea vamos a colocar admin2 acá y admin role también ya directamente si se dan cuenta ya puedo leer se puede leer de esta manera o simplemente podría decir acá ah es un usuario pero con el admin role ¿sí? y pero además yo podría cambiar otras cosas realmente podría sobre escribir el rol que sería algo que no sabría hacer pero podría decir with identity password ¿sí? que era un usuario en el rol de admin pero con la contraseña vacía ¿sí? entonces si se dan cuenta la elegibilidad si puedo leer básicamente la construcción del objeto en el código haciendo que sea fácil si se dan cuenta aquí está vacía el password pero también podría decir with null password que como les decía para eso pusimos la anotación en la clase es básicamente si se dan cuenta existe el valor el campo password pero con un valor vacío acá se dan cuenta que ni se envía el valor ¿listo? que a veces queremos probar ese tipo de cosas en nuestro servicio ¿qué pasa si el campo ni siquiera viaja? o ¿qué pasa si viaja pero viaja vacío? ¿listo? entonces básicamente nos permite creamos un objeto con valores por defecto y creamos otros métodos que nos permitan modificar las propiedades que son relevantes para el test dejando claro de forma declarativa lo que queremos lograr ¿listo? entonces básicamente eso es lo que les quería mostrar en este video espero que lo puedan utilizar en sus test mi recomendación es lo que les digo vemos que la evolución del test automation tiene que ir más allá y tenemos que comenzar a aprender patrones de diseño pruebas unitaria a ver cómo se comportan cómo podemos también ayudar a los a los developers a escribir mejores pruebas ¿sí? con eso podemos aumentar la calidad desde un punto de vista ser más efectivos si trabajamos desde el punto de vista de pruebas unitarias con las pruebas unitarias más arriba vamos a estar mucho mejor entonces espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse al canal dejar sus comentarios si tienen alguna duda o algún comentario nos vemos en la próxima